La chica de rojo, chico guapo a ver Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes Si eres nuevo por aquí, te invito a que visites mi canal Yo soy Karina, una peruana, viviendo aquí en Inglaterra Bueno, chicas y chicos, quiero iniciar el video de esta semana Dándole la bienvenida a los nuevos suscriptores Y también disculpándome un poco porque no he estado subiendo mucho contenido últimamente Les comento que Mateito ya está en vacaciones de verano Así que siempre hay cosas que hacer con los niños A veces se aburren en casa, por eso que hemos comprado el saltarín Tenemos este jueguito de la rebaladera para que estén distraídos Pero ustedes saben que a veces los niños, si no tienen otros amiguitos, se aburren Entonces yo tengo que estar pendiada, ¿a quién invito hoy día? ¿a dónde vamos? Entonces, en fin, las mamás me comprenderán Así que, bueno, hoy dije, voy a subir contenido Así que hoy tenemos algunas cositas que hacer Vamos a ir al centro ¿Qué más? Ah, hemos encontrado unos choclos para hacer humitas Así que todo eso haremos hoy día Bueno, básicamente mostrarles cómo es un día normal para mí En verano, ¿no? Ahora que mi niño está de vacaciones Dije, bueno, voy a compartir mi día Un poco de mi día con mis seguidores Así que nada Así que empezamos el video de esta semana Por favor, si te gusta el video No te olvides de compártelo con tus amigos Déjame algún comentario Y bueno, regálenme un like Así de esta manera Seguimos creciendo Seguimos creciendo el canal Empezamos el video de esta semana Este es un día más de mi día Por acá, chicos Viene carro Este es un día más de mi día Ahora que Mateo sea de vacaciones Mateo, espera un rato que pase el carro Están aquí haciendo construcciones Porque como pueden ver Ya están terminando la calle Porque ya hay las últimas dos casas al fondo Ya están terminándose de construir Por eso que les quiero mostrar Cómo está mi callecita ahorita Como pueden ver Ya están construyendo la pista Porque ya al fondo Son las últimas casas que se están construyendo Entonces por eso que ya Hay bastantes cosas Autos de construcción Así que Nada, sigamos Vamos a ir por este lado Que es A esta ruta Que es este Menos Menos tráfico Con carros Así que Bueno, como les dije En algún momento, amigos Sofía Ya no quiere subirse al coche Ella ya Es una niña grande Pero yo la tengo así Porque a ella no le gusta Agarrar las manos Si o no, Sofía Vas a decir hola a los amigos ¿No? La chica de rojo Y mi chico guapo A ver Vamos a buscar Ingredientes para hacer nuestras zumitas ¿No, Mateo? Hoy día Pero igual yo llevo el coche Porque ella En la mitad del camino A veces se cansa O Bueno También a veces a la fuerza Le tengo que poner Porque yo ya estoy con las cosas De supermercado En fin, amigos Así que Nada Sigamos aprovechando el sol Que el día está hermoso Como pueden ver Y el cielo está despejado Toda esta semana Va a estar un día Muy, muy bonito Así que Ya iremos compartiendo con ustedes Nuestro día Un día con nosotros De verano Bueno, amigos Como pueden ver Hoy estoy así Con el cabello ondulado Toda esta semana No me lo estoy planchando Porque mi cabello Está un poco reseco Ahora con el verano Entonces Mi cabello natural Es así Ondulado No me gusta mucho Porque como ya tiene tinta Y tantas cosas A veces se pone muy esponjoso No como El de Sofía Ella solamente se lava Y a veces Se peina Y ya está Le están los bonitos Los míos ya están ya Pues Con los años Ya no es lo mismo ¿No? Así que Pero bueno Me compré una Crema De John Frida Creo Y me mantiene bien Mi cabello Así que Ya me van a ver Hoy día Con este look Este cabello ondulado Mi cabello natural Así que Así es, amigos Ay, me encanta el día Me encanta cuando el verano Cuando los días Amanece soleados Me da como Así como Energía positiva Y nada Así que por eso Hemos decidido salir Hoy día Con los chicos Ya Sofía Se cansó De caminar Ahora está sentada En el coche Y nos vamos a ir A una velocidad Más rápido Sofía Para llegar al centro Bueno amigos Sigamos Sigamos caminando Este Les comento Bueno Creo que en un momento Les comento Que una vez por semana Hay una feria ¿Cómo la llama Mateo? La feria del centro Ah, Market Place Así que Este A veces Frutas ¿No? De las De las Granjas Todo Todo Este Una vez por semana Así que vamos a ver Pizza Y a mí me encanta Compré algunos chucherroncitos Que venden ahí A mí y a Sofía Nos encanta Así que vamos a ir A buscar este chucherroncito Y sigamos la ruta Chicos Estamos cerca del centro Gracias 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 Bueno amigos Ya estamos regresando A casita Miren el sol Está espectacular Eh Si Pasamos por el supermercado También Mira Acá tengo mis cositas Que hemos comprado Te voy a mostrar Tengo las cositas Que hemos comprado Las frutas Estas manzanitas Que Lo hemos recogido De un camino Que estaban botadas De un jardín Que se cayó Así que vamos a hacer Unas aguitas de manzana Y nada Vamos a casa ¿No Mateo? Ajá Nada amigos Nos vemos en casita Seguimos avanzando Estamos todavía A un poquito más Y de ahí ya Llegamos a casa Hola amigos Bueno Ya hemos regresado Descansamos un rato Descansamos un rato Porque la verdad Que hacía mucho calor Así que yo Me tomé Bueno No he dormido Sino que he descansado Un poco Y vamos a Creo que les comentamos Que vamos a Intentar de hacer Humitas dulces Al estilo de Perú Yo más o menos Tengo una idea Porque siempre A mi papá Le encantaba Bueno Le encanta hacer Su pachamanga Con su humita Entonces En casa Siempre era Era una tradición Preparar las humitas Así que más o menos Tengo una idea Le llamé a mi papá Hace unos días Para que me diga Más o menos Cómo es su receta Así que Acompáñenos A hacer las humitas He comprado Unas cuantas Vamos a ver Si las pancas Son suficientes Y empezamos Con los ingredientes Acá tengo ya Acá tenemos Cuántos choclos Tenemos Seis choclos Tenemos acá Vamos a poner Un poco de vainilla Mantequilla Un poquito de pasas Leche Tenemos anís También Así que Vamos a empezar A sacar la panca Con mucho cuidado Y empezar A desgranar El queso Bueno Ahora lo que vamos a hacer Empezar a desgranar El choclo Así como están haciendo Mis chicos Bueno Ya hemos desgranado Los choclos Quedan así Ya están lavados Lo que vamos a hacer Ahora Vamos a A licuarlos Para empezar A hacer La masa Para Bueno Empezar a ponerle Los ingredientes Para la elaboración De los humitas ¿Cuánto se ha comido? Amigos Así Finalmente Ya Están las humitas Para poner Bueno Lo he puesto acá En la olla Esto Lo voy a poner Con un poquito De agua Y tiene que hervir Unos minutos Para que se cocine La humita Así que La verdad Que ha sido Un poco complicado Porque las pancas Eran muy Pequeñas Pero bueno Finalmente Ya Trate de ponerlos todos Así que Vamos a ver El resultado final Bueno amigos Ahí se está preparando La humita Vamos Unos minutos más Tiene que hervir Y ya Vamos a quedar Vamos a ver Cómo queda Por otro lado Estoy haciendo Mi pollito Porque voy a hacer Unas fajitas Con guacamole Con palta ¿No? Lo que le gusta Mateito Así que estoy haciendo Esto Era chamba Hacer las humitas Yo a mi papá Lo veía Haciendo así Se hacía como 50 humitas Él solito avanzaba Porque le encantaba Le encanta Le encanta Hacer sus humitas Y no Si es complicado Así que Y con mis niños Hicieron un desastre Por acá Pero bueno Así que Vamos a ver Cómo quedan las humitas Es la primera vez Que yo O sea Yo sola Hago las humitas Con ayuda de mis enanos Así que No sé cómo quedará No parece tan difícil La receta Pero el armado Con las pancas Porque las pancas Tampoco me ayudaron mucho Así que Vamos a ver Cómo quedan Que hemos comprado Ahora Que los chicos Están de vacaciones Hemos comprado Este saltarín Aquí están saltando Mis enanos Bueno Por el sol No se ve mucho Mateo En un rato Ya van a estar las humitas Vamos a ver Cómo quedan Ya En un rato Van a estar las humitas Ya Y Sofía Está saltando En su saltariga Ven señales Que tan alto Saltas Señorita Sofía Si no tiene miedo Sofía No tiene miedo Cuidado amor Bueno Voy a ver el pollo Cómo sigue Ya Mateo Bueno El día está bonito Sigue soleado Como pueden ver Acá está El slide La resbaladera La resbaladera De Sofía Con la pelota No Hija Bueno Acá Mateito Está probando Las humitas ¿Qué tal Te parece Amor? ¿Te recuerdan Las humitas Del abuelo Jorge? No son Perfectas Como lo hace Mi papá Pero A nada Chicos Miren Ya se comió Casi Nos hemos comido Entre los dos Así que ahora Les voy a mostrar Cómo quedó Más o menos La presentación Porque no hubo tiempo Así que Esto es La humita Así que Y Sofía Tiene un nuevo juguete Que quiere mostrarles No Sofía Ok Bueno amigos Esto es la humita Se me quemó Un poquito Por debajo de la olla Pero De sabor Está riquísimo Que es lo más importante Amigos Así quedó Finalmente Las humitas En realidad Son humitas Pequeñas Porque Bueno La panca No era tan grande Así que Salieron humitas Pequeñas Así que Pero Esta es buena De sabor Que eso es importante Así que Para Para ser la primera vez De mi preparación De humitas Creo que no Está Nada mal No es perfecto Pero De sabor Como les digo Está rico Mateos Ha comido Como dos Yo me he comido Como tres Así que Esto mañana Voy a invitar A mi amiga Tengo una amiga Muy muy linda Ella también Es de Sudamérica Y la compartiré Algunas humitas Con ella O O O ز